Hola que tal chicos, mi nombre es Andrés y bueno en esta ocasión voy a subir un video un poco más para evidencias de Mercado Libre Nos regresaron un producto, yo la verdad no voy a tapar ahorita los datos, espero que nos alcancen a ver Pero esto lo quiero hacer porque como les digo va a ser una evidencia para Mercado Libre Porque pues este usuario nos decía que el producto no funcionaba Todos nuestros productos, bueno voy a mostrarles en el video, está completamente sellado con Yurex transparente Ya la caja ya viene, pues viene mal en primera y en segunda ni siquiera lo embalaron bien Se escucha claramente como al moverlo hacia arriba, aquí el sello obviamente de que fue abierto Pues ya no se protegió ni siquiera el equipo como debe de ser Entonces ahorita pues bueno, ya se sacaron unas fotos que se van a enviar a Mercado Libre Para una, quitar el reporte, déjenme, es que estoy usando un micrófono auxiliar Pero me estaba estorbando un poquito, aquí estoy ya Creo que sigue estorbando un poquito Además de estos micrófonos auxiliar O sea, esperemos que no se caiga, ahorita me dio el acuerdo Aquí todavía no me acostumbro a usar micrófono, micrófono auxiliar Ahí está Bueno, en esta ocasión pues vamos a quitar que otro Yurex le puso aquí Así que me estoy basando en las entradas Bueno Vamos, el embalaje lo trató de hacer correctamente Aquí viene la nota, la nota pues ya no la voy a mostrar Que no se vea el usuario Fue un kit Pegatron Les voy a mostrar esta parte Sin que se vea el usuario Fue un kit Pegatron de 4 GB con, en este caso, el número de serie F4 M1SZ 010149 Seca el papel Bueno, honradamente Si no se envió hasta los regalos Digo, los regalos pues no tenían por qué haberlos regresado Pero bueno Cable SATA En este caso la motherboard El backplay Pues no viene doblado Eso es una ventaja No viene roto el backplay Viene bien, vamos bien Muy bien equipo, muy bien Digamos cuando Las ventajas de que era kit Si no se hubiera dicho Qué mal onda que no lo embalaron bien Viene yo creo que en una bolsa de cereal Pero pues bueno Eso es lo de menos Si lo trató de proteger el usuario Se le agradece Y viene con su memoria de 4 Obviamente ya no se nos envió en En este caso con La cajita Bueno, es lo de menos Ahí tenemos caja para la memoria RAM Pero bueno Voy a enfocarla Para esto así Para que vean que es precisamente El RAM Lo repito Y ahorita vemos el Número de serie Está aquí al revés en la hoja F4 F4 M1 SZ 010149 En efecto Corresponde con El número de serie Del kit que nos está enviando A simple vista El equipo No se ve que tenga nada Roto Todo viene al parecer Cuando menos En cuestión de eso Viene bien La parte de atrás No se ve Nada Roto Y bueno En este caso No quiero cortar el video De hecho también De hecho también por eso La música de fondo Para que ustedes también Bueno no ustedes Sino también Mercado libre Pues pueda ver que Que está funcionando En este caso Lo que si se No pueden regañar Que se me olvidó Fue tener a la mano Unos tornillitos Para agarrar A mi placa De prueba Mi tornillo Pero bueno Es rápido No va a hacer ningún corte Por eso también La música de fondo Como que se me entró bien Y te lo acomodamos También tiembla La mano del nervio No me quedó bien Esto Es lo malo De Ahí está Siempre Me queda siempre Un tornillito Más abajo Pero bueno Ahorita no Lo estoy acomodando También Nada más queremos Ver que fue Lo que pasó Estoy aflojando Porque si quiero Meterle arriba Porque como arriba Va la corriente Entonces Tiene que quedar Bien fijado La parte de la corriente Si tiene que quedar Un poquito Bien fijada La placa Estoy sospechando Perdón Es que creo Que lo puse Al revés Creo que sí Bueno Ahorita ya está Sojetado Tenemos que meter dos Porque creo Que la Era sobre Mi Mi chasis Del otro lado Lo malo que esta Placa Y por no bajar La otra No hagan eso Que por flojera Ahorita ya no Así ya cuadro Ahora Ahora Resulta que ya Si es que Estas las dejé Para las Las Este Micro TX Pero nada más Que este micrófono Ya no me acostumbro Y luego me enseñarán Cómo Cómo acomodar Estos micrófonos Que sigo usando Sigo usando Este micrófono Entonces Si es algo gordito Y como mi playera Va muy pegada Hacia arriba Pues si este Por más que lo ponga De lado o algo Pues se estorba Bueno En este caso Pues bueno Para conectar Estos tienen Conexión de video DBI Para recordar eso Para ello Siempre hemos utilizado Un adaptador DBI Vamos a jalar Nuestro cable De la tele Y va pasando El monitor Bueno es que es una Ya saben que lo uso En una tele Pero en este caso Este tipo de televisores Si dan esa Frecuencia Para poder correr Los videojuegos Vamos a conectar Un teclado Y un mouse Y sería Nada más esto Pongo mi mouse Por aquí Mi corriente Estoy usando Mi fuente ATX Yo uso siempre Para las pruebas Prendemos De este lado Y conectamos La corriente Vamos a ver Y ahí está dando video Es en serio La verdad Miren No es mala onda Siempre les Les pedimos Que revisen Bien los equipos Les damos asesorías Este reclamo Nos generó Este ¿Cómo se llama? Hay un problema Con la Con la reputación Pero bueno En este caso Como pueden ver Está funcionando Perfectamente Bien la placa Lo repito No quiero quemar Al usuario No voy a mencionar El nombre del usuario Simplemente Pues bueno En este caso Se va a mandar Este video Con la ciencia Mercado Libre Para que bueno En este caso Vean que funciona Nos quiten el reclamo Y bueno Este El usuario Como no nos pidió Así como que O no se puso Así como que Pesado o algo Realmente fue de que No sabía hacer las conexiones Por ahí Este hermano Pues si estás viendo Este video Nos estás siguiendo En Youtube Pues puedes ver Que tu Que tu equipo Si está funcionando Nuevamente aquí Señalo al modelo El FM F4M1SZ 010149 Entonces como pueden ver Pues bueno Está funcionando Correctamente Esta placa Que nos decían Que no Que no corría Y bueno En esta ocasión Pues ya voy a empezar A sacar unas fotos Bueno Subir este video Una disculpa Para nuestros seguidores Yo sé que esperaban Una prueba más Pero aquí les traigo Este tipo de situaciones Que suelen pasar En Mercado Libre Aquellos que están Empezando a vender No se desesperen Este Si llega a pasar esto Importante Yo creo que Les voy a estar Compartiendo en el Drive Un archivo En donde viene Un PDF Con los pasos Y igual Para aquellos Que quieran vender A través de Mercado Libre Pues les puedan Recomendar a sus Vendedores Que se Se comuniquen Con ustedes Antes de iniciar Un reclamo ¿No? Porque Pues realmente Este Pues llega a pasar esto ¿No? Que los productos Si funcionan Si sirven Los regresan Mercado Libre Cobra En este caso Cuando meten mal Un reclamo O sea No es lo mismo Que ellos digan Ya no lo quiero No me sirvió Que pudo haber sido El caso De esta persona De hecho estoy viendo Que hasta está Perfectamente bien La fecha 14 de marzo Para Mercado Libre Ahí está La fecha 14 de marzo De 2022 Pero bueno Regresando Es de que Bueno Por favor Cuando ven A levantar un reclamo Primero comuníquense Con su vendedor Para que nosotros Pues bueno Tratemos de guiarlos En este caso Pues la instalación Del equipo O algo Pero pues ahí Están viendo ¿No? El equipo Está funcionando Perfectamente Bueno Por lo que Este video Es todo Gracias a los Que nos están Siguen en el canal Lamentablemente Pues Voy a subir Este video Repito Porque se les va A enviar A Mercado Libre Porque supuestamente Nos regresaron Que Que no daba Video del equipo Que nada más Prendía el ventilador Y Y se volvía A apagar O que no les daba El video Entonces realmente Pues esto Entrada de video Lo que está mal ¿No? Realmente hay que checar eso Y pues bueno Así nos quedamos Con estas tristes noticias Esperemos que nos quiten Esa mala reputación Por culpa de este Comprador Que no supo Digo Suena drástico Pero se hizo culpa Por no preguntarnos antes Pero bueno Por favor Dejan cuidado Y ya saben Siempre Por lo menos Con nosotros Conmigo Igual un servidor Por ahí Este Los voy a estar Compartiendo Próximamente Otra Eshop De compañero Carlos Al cual le mando Un saludo Él ahorita anda De vacaciones En Cancún Regresando de Cancún Entonces este Pero bueno Ahí él también va a traer Excelentes productos Motherboard Se los comento Porque bueno Ahorita a lo mejor Este Yo creo que me voy a empezar A dedicar un poquito A otros productos De un poco más De gama Un poquito más alta A parecer De décima generación Bueno un dos tres Cosillas Todavía va a traer Otros productos Pero como para que tengan Más variedad Y de vendedores Que la verdad Nosotros Les agradecemos Su confianza La verdad Y bueno Que ustedes también Tengan esa confianza De que si se acercan Con nosotros Los apoyamos En absolutamente todo Muchísimas gracias Nos estamos viendo En un próximo video Que no este Tardo en sacar Ahí les comentaré Pues exactamente De mi equipo Que lo armé Con uno de cuarta generación Pero ya le cambié En un video que vieron Ya le cambié La tarjeta Por una 1060 De 5 gigas Entonces les voy a estar Subiendo por ahí Hay algunas pruebas Por lo pronto Muchas gracias Nos vemos hasta el próximo video Yo soy Andrés Hasta luego Hasta luego